Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Primero que nada quiero agradecer a GF Willy que me ayudó con esto y también a Andy Coven. Muchísimas gracias a ambos por ayudarme a probar a este pajarito que la verdad que en la Copa Arcana se ve que va a estar polenta, va a estar muy bueno, va a estar espectacular. Pero la única desventaja que tiene este Pokémon es que es demasiado, demasiado frágil, gente. Solo es decirles que es más débil, tiene menos defensa, mejor dicho que Shiftry, habla ya por sí solo. Eso sí, a donde conecte un ataque cargado, ya sea pulso sombrío o sea ataque aéreo, va a doler un montón, por más que sea daño resistido. Porque este Pokémon tiene 150 de ataque, gente, sí, 150 de ataque. Es una locura. Le gana CMP a Dodrio. Y Dodrio tiene 146, 140 y pico, una cosa así. Así que si en algún momento le toca jugar contra Dodrio, sépanlo que le va a ganar CMP sí o sí. Ahora, vamos a ver más o menos estas peleitas. Pude hacer algunas poquitas, no pude hacer muchas peleas. Ya que, bueno, las personas que me ayudaron solamente podían en cierto horario y yo podía en otro horario. Ando bastante ocupado últimamente, por eso también estoy tardando un poco en subir este video. Ayer estuve muy cansado después de llegar del trabajo. Llegué bastante tarde y sinceramente no pude hacerlo. Pero bueno, acá les traigo nuevamente un nuevo análisis, entre comillas, de este pajarito para la copa rocana. Para que ustedes puedan ver el daño que hace, cuándo resiste, etcétera, etcétera, cómo se comporta. Quiero aclarar, por supuesto, que yo no lo sé usar perfectamente bien al pajarito este, a Honkthrow. Pero, aún así, pude hacer algunas cositas interesantes. Acá vamos, vamos a ver que estamos en el Kofa contra el Brewery. Ahí le sacamos al Honkthrow, pero miren, simplemente a básico, simplemente a básico, ya prácticamente nos sacó la mitad de la vida. Si ahí, por supuesto, no escudaba, ahí se iba a morir mi pajarito. Pero vean, vean esto, le cargamos hasta el excelente, vamos a ver si escuda o no escuda, sinceramente no me acuerdo. Y escudó, pero no importa, ya se quedó sin escudos. Y ahora vamos a ver el daño que hace Ataque Aéreo, que la verdad, fuá, one shoteado prácticamente. Tiene un poquitito más de la mitad de la vida, pero nos terminan debilitando a básicos. Entramos con el Kofa, llegamos a tirar un Pulso Umbrío, creo que no va a ser suficiente para matar al Starraptor. Starraptor también es un poquito, un poquito flan, así que sí, 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 murió, murió. Murió por suerte, murió, pero ahí, a nada, eh. Llevé estos tres Pokémon simplemente, no sabía muy bien con qué combinarlo. Lo podía combinar también con Tyrant, pero Tyrant tengo uno que es bueno para PvP, pero tengo que invertir demasiados, demasiados polvos. Y como que estoy ahí en modo, en modo ahorro de momento. Preferí llevar a Krustel más que nada por la cobertura de bicho, por los iniestros que hay. Y el antiaéreo para los voladores, por ejemplo el Homescrow o algún otro volador o lo que sea. Y también el Avalancha para hacerle un poquito de frente a otros Pokémon también. Acá podemos ver que simplemente Tijera X, igual si bien Willy se dejó pegar unas cuantas Tijeras X, muchas gracias Willy, para hacer el experimento. Vamos a entrar ahora con el Kofa para poder farmearlo un poquito. Creo, creo, creo que tuve que haber entrado con Homescrow ahora que lo estoy viendo acá desde otra perspectiva. Pero bueno, no importa. Entramos con Kofa, farmamos un poco de energía, nos devuelven con el Dodrio. Acá estamos con el Dodrio. Esta pelea, si me la acuerdo gente, esta pelea está espectacular, está muy buena. Cargamos hasta el excedente, tiramos el Pulso Umbrío. Escuda, ya se gastó su primer escudito. Miren tanto ataque tiene Dodrio que nos sacó un montón al Kofa. Un montón de vida simplemente con sus básicos. Tiramos otro Pulso Umbrío, se lo come el Pelipper, hacemos nuestro cambio a Homescrow. Miren el básico de Alarido, lo que le quita. Si bien Pelipper es un Pokémon un poco frágil, digamos que le saca bastante vida. Igual, eso será, no sé cuánto de daño será, no me fijé sinceramente, pero debe ser bastante. Acá vamos a ocupar, por supuesto, los dos escudos porque una Metrobola, aunque tenga full vida, yo creo que si no lo mata queda demasiado, demasiado cerca. Acá vamos a tirarle otro ataque aéreo, vamos a debilitar al Pelícano. Entra lo que es el Dodrio, vamos a tirarle otro ataque ala, cargándolo hasta el excelente. Lo escuda, acá vamos a ver que nos va a tirar un ataque y ya nos va a debilitar lo que es al Homescrow, por supuesto, porque es muy flan. Y esta no era la pelea que les decía, gente, pero como vi el Dodrio dije, es esta, pero no, no era esta. Acá vamos a ir a la otra peleadita. Otra vez, Crustle versus Fertorn, que sinceramente acá no sé si es mejor match tirar al cofre o tirar o quedarse con Crustle, sinceramente no lo sé. El latigazo le sacó bastante al ser daño neutro. Vamos a tirarle tijera X, vamos a sacarle, ya vimos esta pelea como es. Acá lo único que importa es el pajarito. Vamos a tirarle otro, bueno, no le tiramos, hicimos un cambio en el cofa, nos cobramos un poquito de energía y nos tira Murkrow, gente. Nos tira Murkrow. ¿Por qué Murkrow? Porque Willy es un rancio. Le tiramos un juego sucio que creo, no sé si le sacaba más juego sucio o bola sombra, yo asumo que juego sucio o bola sombra, no lo sé, sinceramente. No lo uso mucho el cofre, es un Pokémon que no tengo muy estudiado, sinceramente. Pero acá tiramos a nuestro querido y amado pajarito oscuro de la muerte. Vamos a escudar porque sea lo que sea que nos pegue, aunque sea resistido, aunque sea súper eficaz o neutro, lo que sea, el pájaro va a recibir demasiado, demasiado daño. Nos contestan con Dodrio, le vamos a tirar un pulso o un brío a este señorito que ambos ataques tienen estados, por cierto. Así que sea lo que sea que tienen va a hacer muchísimo, muchísimo daño. Acá vamos a tirar otro ataque ala que creo que acá también iba a escudar. Sí, acá se gastaba los dos escuditos. Creo que intento hacer un catch, no me salió. Hace el cambio al otro Pokémon que le quedaba, que era el Mucrow, ¿verdad? ¿Era el Mucrow? Era, no, el Ferrothorn. El Ferrothorn le tiramos, no es muy eficaz. Acá nos va a debilitar a lo que es el Krustel. Yo voy a intentar, creo, farmearme a ese Ferrothorn, si no estoy mal. Sí, creo que me lo farmeo con dos básicos, ya me lo farmeo. Me tira un ataque cargado. Acá por supuestísimo que vamos a usar el básico. Me lo termino farmeando el Ferrothorn. Aunque me baje la defensa, no pasa absolutamente nada porque llegamos a otro ataque ala sin escudos. Ambos oponentes, ambos jugadores, mejor dicho. Y nosotros, por prioridad, como les dije al principio, vamos a ganarle al Dodrio, gente. Y lo one-shoteamos prácticamente. Y sacamos prácticamente toda la vida. Pero toda, toda la vida. Acá no importa si ganamos o perdemos. Lo importante es ver al pájaro hermoso en acción. Acá vamos a entrar nuevamente con Krustel. Ustedes me dicen si está mal el equipo o lo que sea. Si hay algo que se pueda modificar o algo para aprender. Junto a ustedes estaría espectacular. Vamos a tirarle una avalancha a lo que es el cofre. Ya gastó su primer escudito. Nos va a terminar bajando a básicos. No estoy mal sin antes tirarle una tijera de X. Y creo que llegaba a tirarle otra avalancha. Sí. Creo que llegaba a tirarle otra avalancha. Sí, tranquilamente llegaba a tirarle otra avalancha. No sé por qué llegué a tirarle otra avalancha. En el momento me habré precipitado o lo que sea. Me puse nervioso. Me puse nervioso. Le tiramos al pájaro. Vamos a escudar, por supuesto. Ya sea bola sombra o ya sea pulso umbrío. Nos va a sacar muchísima, muchísima vida. Como bien dijimos. Acá vamos a doble escudar, por cierto. O lo dejamos pasar. No, lo dejamos pasar. Bola sombra. Y miren. Miren el daño. Gente, miren el daño. Es muchísimo. Es prácticamente toda la vida. Ahí un antiaéreo del Tyron nos bajó un montón también. Acá hicimos un cambio rápido ambos dos. No, le tiramos un pulso umbrío a lo que es el peli. Porque creo que era mejor tirar una bola sombra. Porque no escudó. Yo pensé que iba a escudar. No termino escudando. Acá dejo pasar. Probablemente dejo pasar. Sí, dejo pasar. Era una metorobola. No saca más de la mitad. Un poquito más de la mitad de la vida. Ahora sí vamos a escudar. Aunque una metorobola no nos debilita. Prácticamente es nuestro último Pokémon. Ya que el Homescrow está bastante, bastante tocadón. Acá vemos que nos contenta otra vez con el Tyron. Le tiramos una bola sombra. Que va a tener que gastar el escudo probablemente. O quizás no. No la gastó. Vamos a llegar a un pulso umbrío. Sí. No llegamos por nada. Y acá ya igual teníamos un ataque aéreo en ese hermoso Homescrow. Que el ataque del CNP no lo va a perder. Aunque, bueno. Tenía un escudito. La idea era sacarle el escudito con... Con coso con... Ahí se me fue el nombre. Con el Kofa. Pero no llegamos lamentablemente. Así que bueno. Se nos va la derrota. Pero no pasa nada. Lo importante, como bien dije. Es ver cuánto daño hace lo que es el Homescrow. Acá empezamos otra vez. Crustle versus el Kofa. Vamos a ver que nos va a tirar una avalancha. Que nos va a sacar casi la mitad de la vida. Un poquito más de la mitad de la vida. Ya teníamos la vida un poco bajada. Y la vamos a tirar con la sombra. Farmeando un montón de energía. Como si no hubiera un mañana. Cargamos hasta el excelente. Tiramos bola a sombra. Desbilitamos al Kroshtel. Nos tira su Kofa. Vamos a tirarle un pulso umbrío. A lo que es su propio Kofa. Le tiramos. Pulso umbrío. Lo escuda. Le sacamos a nuestro querido Homescrow. Nos cambia el Tyron. Y nosotros contestamos con el Kroshtel. Acá. Lo que vamos a tener que hacer va a ser escudar. Supongo. Sí. Espectacular. Escudar. Eji del pasado sabe lo que estaba haciendo. Garra de dragón. No sé cuánto le saca Garra de dragón. Sinceramente. Vamos a tirarle una tijera X. Simplemente. Porque. No sé. Creo que hace más daño que anti-aéreo. Sinceramente. No lo sé. Pero aunque escudo. Y para preservar un poquito de energía. No. Vamos a llegar a otra tijera X. Se lo vamos a lanzar a lo que es el Torrent. Vamos a ver si lo deja morir. O escuda. No. Lo deja morir. Ah. Ya no tiene más escudos. Eficaz. Muy bien. Y acá gente. Ya está. Tenemos un escudo. Tenemos el pájaro. Por más. Sea lo que sea. Tenemos un escudo. Lo vamos a ocupar. O se lo vamos a dejar pasar. ¿Qué hacemos? No. No. Lo dejamos. Gente. Nos tiene el pulso umbrío. Y acá vamos a llegar a lo que es. A nuestro propio pulso umbrío. Y miren. Ustedes miren la vida que tiene el Kofa. Miren la vida. Miren la vida. Ya no está más. Ya no está más. One shoteadísimo. El Kofa. Gente. Na na na. Este Pokémon está. Muy. Muy roto. Eso sí. Y aprendan a usarlo. Ahí a la derecha. Tienen todo lo que es de P. Y P. Ustedes pueden ir a chequearlo tranquilamente. Que abajo en la descripción están todos los links. Para que puedan ir a chequearlo por ustedes mismos. Pero decidí ponernos acá en el video. Para que los puedan ver más o menos. Es bastante spammer. Es flexible. Es dinámico. Le mete mucha presión en los escudos. Y es un glass canon. Eso sí. Como bien dije en todo el video. Después está 150. 68. 145. El CP. El rank número 1. Es 0.15. 15. A nivel 20. Y medio. Queda en 1495. Y lo usan mucho de closer. Para cerrar pelea gente. Cuando los oponentes ya no tienen escudos. El Homescrow es cuando tiene que entrar gente. Ahí es cuando tienen que entrar. Porque ya no tienen forma de cubrir ningún ataque. Y cualquier ataque. A cualquier Pokémon. Le va a sacar muchísima, muchísima vida. Así que tengan eso en cuenta. Y yo ya me voy a ir despidiendo por acá. Muchísimas gracias a todos por ver el video. Nos vemos en el próximo videito. Y recuerden que un like se agradece. Una compartida. Muchísimas más. Y nos vemos en el próximo análisis de la Copacana. Díganme en los comentarios que Pokémon quieren que salga. Bye bye.